Nos vamos a enlazar en directo con el Palacio Presidencial de Miraflores, ahí está nuestra compañera Graia Cacela con el desarrollo de esta gira latinoamericana del canciller ruso, señor Lavrov, Sergei Lavrov. Vamos con ella en directo. Cuba siendo estos países grandes aliados para la nación euroasiática. El recibimiento se lo da el ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores en la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, como parte de esta agenda intensa de trabajo que ha sostenido en nuestro país. En horas de la mañana en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, y en esta oportunidad hace acto de presencia en el Palacio de Gobierno, lo que será justamente ese esperado encuentro con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que se llevará a cabo en el despacho 1 del Palacio de Gobierno para seguir afianzando esas relaciones al más alto nivel. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. En efecto, hay información de interés desde el Palacio de Miraflores. Tú lo has dicho, Carlos, en efecto, la visita del ministro para Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, al excelentísimo señor Sergei Lavrov. Como parte de su gira por Latinoamérica en esta oportunidad, justamente el recibimiento que le da al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno, al jefe de la diplomacia rusa con quien abordará el mapa de cooperación entre ambos países, también temas relevantes de la agenda internacional, los desafíos de la geopolítica actual y los proyectos en marcha. El excelentísimo señor Sergei Lavrov sostuvo un encuentro fructífero con su homólogo venezolano Iván Gil en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, donde ambas autoridades ofrecieron una rueda de prensa donde acotaron el interés de seguir trabajando juntos como socios estratégicos en los ámbitos energético, financiero, comercial, conexión aérea, farmacéutico, producción de alimentos y sistema de intercambio de información financiera. La importante conversación que sostienen ahorita el jefe de Estado venezolano es el recibimiento cordial, un gran amigo de Venezuela, pero además socio estratégico para nuestro país en esta reunión donde además participa una importante comisión y una delegación de la Federación de Rusia. Coincidieron en la necesidad de la geopolítica actual, el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, así como también el derecho de los países a decidir su futuro sin chantajes de Occidente. El canciller Lavrov puntualizó que Venezuela es uno de los socios más fieles de Rusia y las relaciones bilaterales seguirán fortaleciéndose y desarrollándose a pesar de la presión externa. Países que además han pasado por varias pruebas, por varias crisis, por sanciones de factores externos. Posteriormente se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, con quien conversó diversos temas de interés. En esta ocasión el encuentro con el presidente Nicolás Maduro como parte de la gira del diplomático ruso es propicio para pasar revista a todos los temas de cooperación Rusia-Venezuela, así como el impacto de la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe como gran aliado de la región y el papel preponderante en la geopolítica mundial. Se prevé además una conversación bastante interesante en diversos temas de la actualidad entre ambas autoridades. El presidente Nicolás Maduro además ha resaltado que con el excelentísimo canciller de la Federación de Rusia, Lavrov, tiene una buena, bonita y profunda amistad. Al considerarlo además como uno de los hombres más influyentes de la política internacional, por lo que es siempre bienvenido a la patria de Bolívar, donde ha sostenido importantes reuniones en la ciudad de Caracas. La más reciente visita de Lavrov a Venezuela fue el pasado 7 de febrero del año 2020, donde este mismo lugar repasó temas importantes con el presidente Nicolás Maduro. Autoridades de Caracas y Moscú mantienen intensas relaciones económicas y políticas que se reflejan en los acuerdos suscritos a la fecha. Los más recientes, 11 firmados a finales del año 2022 en las áreas de salud, energía, transporte marítimo, entre otros, para seguir consolidando estas alianzas bilaterales al más alto nivel. Las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico, mayor calidad y profundidad en sus resultados, así como mayor fortaleza histórica. Rusia además es un polo de desarrollo, un país emergente en el concierto internacional y una gran potencia de paz. En este orden de ideas, Venezuela es un socio estratégico en América Latina. Estas relaciones entre ambos países se han basado en el diálogo y la confianza, así como en 20 áreas de intercambio bilateral, como salud, industria, cooperación técnico-militar, comercio, agricultura, transporte, ciencia y tecnología. La fortaleza de la cooperación rusa-venezolana reposa sobre los pilares energético, financiero y técnico-militar, ejecutada a través de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la CIAN, Venezuela-Rusia, les se ha reunido en 16 oportunidades para repasar los más de 320 acuerdos en marcha. La CIAN ha permitido victorias conjuntas asignadas por el más profundo respeto a los principios de reciprocidad y beneficios compartidos. Naciones que además desempeñan un papel protagónico en el concierto internacional en materia de hidrocarburos, con especial presencia y convergencia en la OPEP Plus y el Foro de Países Exportadores de Gas. Hace 78 años iniciaron estas relaciones diplomáticas y adquirieron un nivel estratégico con la llegada de la revolución bolivariana. El canciller ruso en el año 2020 manifestó su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, considerándolas inaceptables e indignantes porque afectan los proyectos sociales. El excelentísimo señor Sergey Lavrov inició de manera exitosa su gira por Brasil, donde sostuvo conversaciones de interés con su homólogo brasileño y con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lavrov, con una brillante carrera diplomática, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia en el año 2004. Han sido 19 años al frente de la diplomacia del gigante euroasiático. Además, es importante destacar esta gira en esta oportunidad, en este contexto de relaciones bilaterales entre ambos países. El pasado 28 de febrero estuvo de visita en nuestro país también el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor general en jefe Nicolai Patruschop. Estos encuentros son propicios para reforzar la asociación estratégica al más alto nivel estratégico. En marzo de 2022, el jefe de Estado venezolano justamente sentenciaba que es importante seguir abonando este terreno en la geopolítica actual de dos países que juegan un papel trascendental en la geopolítica actual, que siguen apostando a la paz, al mundo multicéntrico, pluripolar. En esta oportunidad, importante de reunión del presidente constitucional Nicolás Maduro y el canciller de la Federación de Rusia para seguir consolidando los lazos de hermandad, complementariedad y sobre todo beneficio ganar, ganar. Gracias por un nuevo contacto informativo. Tienen ustedes esta imagen del presidente constitucional Nicolás Maduro, el canciller de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Sergei Lavrov. Ha terminado este importante encuentro donde han repasado estas autoridades el mapa de cooperación. ¿Cómo se encuentra la geopolítica actual? ¿Cuáles son los grandes desafíos y retos de ambas naciones? Estas reuniones son propicias para reforzar la asociación estratégica, además, al más alto nivel estratégico. Le da así esta despedida, un apretón de manos al canciller de la Federación de Rusia, lo que ha sido justamente esta importante visita de trabajo, esta agenda intensa que ha sostenido nuestro país para continuar esta gira por Latinoamérica. Le esperan próximas paradas de Cuba y Nicaragua para también afianzar la postura de estos países aliados con la Federación de Rusia. Encuentros que centran la agenda de trabajo en el fortalecimiento de los fundamentos jurídicos internacionales del mundo, cuyo marco básico es la Carta de las Naciones Unidas, así como también para Rusia. Latinoamérica Latina es una región amistosa, uno de los centros de formación de un mundo multipolar y pluripolar, también multicéntrico. En este contexto le dan la despedida al jefe de Estado venezolano, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro, un gran amigo, como lo es justamente el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Es parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Así cierra justamente esta visita de trabajo a nuestro país del canciller de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Sergei Lavrov, donde en horas del mediodía de la tarde estuvo en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Desde allí puntualizó que hay grandes desafíos y retos en diversas áreas, una de ellas energética fundamental para estas relaciones bilaterales que continúan consolidándose y que además han avanzado a un nivel estratégico. Es lo que podemos compartir con ustedes. Con ello vamos a despedir esta transmisión.